Los remolinos se pone de nuevo su máscara y ya cuenta los días para vivir intensamente las fiestas del carnaval. Unos días en los que no hay duda habrá que disfrazarse como mandan los cánones de don carnal. Máscaras y atuendos tan imposibles como geniales van a volver a ser los protagonistas con los concursos que tienen al disfraz como eje y que organiza el ayuntamiento de torremolinos a través de la delegación de cultura educación y fiestas. Los concursos de disfraces tanto infantil como de adultos y en las modalidades de individual y colectivo se van a celebrar el 16 de febrero, día en el que también tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces en el baile del carnaval. En el caso del concurso infantil de disfraces tendrá como escenario ya tradicional el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias a partir de las 11 de la mañana y la inscripción para participar en el mismo podrá formalizarse de forma anticipada entre los días 11 y 15 de febrero, ambos inclusive en la propia delegación de fiestas del ayuntamiento en horario de mañana y también el mismo día del concurso día 16 de febrero en el Auditorio Municipal de 10 y media a 11 de la mañana. Por su parte el concurso de disfraces para adultos se celebrará el día 16 de febrero en la Plaza de la Independencia a las 7 de la tarde. La inscripción se podrá llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde en dicha plaza. Como siempre el jurado lo va a tener muy difícil y es que la imaginación y la gracia de los concursantes es mucha en cada una de las ediciones. Tanto en la modalidad individual como colectiva en el concurso de disfraces infantil y adulto no faltarán numerosos premios para los ganadores. Eso sí, el disfraz no parará ahí. Y es que el Carnaval de Torremolinos vivirá también el concurso de disfraces del baile del Carnaval. Será en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos y también el día 16 de febrero a partir de las 10 de la noche. Con premios entre los 2.250 euros el concurso nos volverá a dejar estas animadas imágenes. Los ganadores de los concursos de disfraces además participarán en la quema de la sardina el domingo 17 de febrero a partir de las 8 y media de la tarde en la calle Periodista Juan Villar en plena barriada de San Miguel. Además el colectivo